hola amigos bueno mira aquí les quiero mostrar el mini jardín suculento que voy a hacer es un proyecto que hace mucho tiempo pues deseaba hacerlo amigos porque aquí debajo de estas tablas pues tengo una jardinera y siempre he querido sembrar macetas pues ahí voy a aprovechar y pues al fin voy a hacer este jardín suculento que tanto he querido amo estas plantas les cuento que para mí las suculentas significan mucho mucho me encantan este tipo de plantas son tan hermosas tan consentidoras miren unas gorditas preciosas pechichonas tengo varias y quiero pues siempre siempre he querido hacer un pequeño jardín suculento y pues este es el momento en que lo voy a lograr y bueno voy a mostrarles quiero que sean testigos de este nuevo cambio que voy a hacer en esta jardinera así que amigos quédense aquí y acompáñenme ojalá esta gran idea ustedes también pues la hagan para que pues tengan un lugarcito especial y maravilloso para que se distraigan se distraigan y pasen su tiempo aquí consintiendo estas gorditas así es mi jardín suculento miren todas las preciosuras que tengo aquí amigos tengo hermosas hermosas gorditas miren esta preciosura está llena de florecitas me encantan todo está hermoso y bien cuidadito mis amigos estas niñas me encantan porque son tan consentidas tan pechichonas bueno lo único que les puedo decir es que todavía no me he aprendido todos los nombres de ellas pero poco a poco lo pues lo voy haciendo y miren estas preciosuras mis flores del desierto también ya van a empezar a florecer quiero que terminen esta floración porque las voy a podar amigos la amarilla que está acá y bueno todas estas consentidas las voy a pasar a tierrita con un sustrato especial para ellas y lleno de nutrientes así está mi bello lugarcito y bueno aquí están mis arbolitos de jade que están gorditos y pechichones también miren qué belleza esto es un antes y ahora les voy a mostrar el después bueno mis amigos la idea de trabajar en este jardín y en especial este rinconcito suculento que es donde voy a hacer mi pequeño jardinera de suculentas es para que ustedes también se motiven y lo hagan no me sé el nombre de muchas de ellas porque la verdad que me ha sido súper difícil esto ha sido un reto en mi vida que todavía no he podido lograr aquí estoy sudando porque de hace rato estoy trabajando y pues quise adelantar un poquito lo que estoy haciendo recuerden que estas plantas necesitan bueno este es un lugar especial donde yo mantengo sobre todo las cuido mucho más a ellas que las que tengo acá al frente que son plantas de sol y las tengo en el sol de la tarde a estas las cuido mucho más amigos porque recuerden que las suculentas son muy muy delicadas son plantas que necesitan más cuidado más cariño ya son muy consentidas son plantas que para cuidarlas amigos tenemos que saber cuidarlas porque si no se nos pudren amigos de estas suculentas pues ya no todas me sé los nombres como les dije lo único que lo más importante que aprendí fue a cuidarlas porque cuando las compré por primera vez se me pudrieron por no saber cuidarlas las tengo en un sustrato muy especial con carbón con cascarita de arroz con piedras piedritas y pues obviamente con el con el qué con el sustrato de vivero que es donde yo preparo todo esto también le agrego humus de lombriz como las riego amigos cuando sus hojitas están arrugadas es donde yo vengo y las riego porque de verdad que se me han muerto muchísimas he aprendido que las que tienen las hojas delgaditas necesitan más riego que las que tienen las hojitas gordas las que tienen las hojitas gordas no necesitan tanto riego porque conservan más su agüita he aprendido y las que tienen las hojas delgaditas delgaditas como estas si me toca estar regándolas todo el tiempo porque ellas si se deshidratan más rápido miren amigos estos arreglitos tan hermosos que yo hago en esta copita tan lindo bueno y 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 esta jardinera ya está lista para empezar a trasplantar estas bebés y esto va a quedar muy lindo miren un sustrato ideal muy muy suelto para trasplantar suculentas o cactus pero aquí solamente voy a trasplantar suculentas y y miren esta otra bebé como esta de precioso también la voy a poner acá es una planta grande todo esto lo voy a poner aquí mis amigos miren estas flores tan preciosas voy a colocar unas quinitas por bueno mis amigos en esta jarrita de barro sembré unos sedus que tengo aquí y bueno espero que haya quedado bien bonito miren para colocarla aquí ahora la acomodo bien para donde la voy a ubicar miren esta preciosura miren esta preciosura miren esta preciosura bueno amigos de mi corazón así va quedando mi rinconcito mi rinconcito suculento miren ay me parece precioso amigos créanme que todo esto que yo hago es para que ustedes también pues se copien amigos háganlo ay yo tenía muchas suculentas acumuladas ahí repetidas y pues dije lo voy a hacer y pues lo logre todavía me falta terminar de llenar huequitos voy a ver cuales coloco ahí y bueno amigos miren que lindo ah que tal hay amigos estas cositas que uno hace con las plantas es arte arte mis amigos para distraerse el jardín hace que nos motivemos que seamos muy felices y miren que bonito y 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